Y dice Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Julián 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 Filipa entretene ¡Aremoto! Uh Siento que tengo ganas de rodar al firmamento Y ahora el mundo entero lo que estoy sintiendo Ellos son mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Y ahora yo en tu nuevo amor Mi corazón me late sin parar Y un mujer y yo me amo de verdad Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz ¡Golian! 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 ¡El Mambo! ¡Golian! 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 Ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me da de sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor Mi dulce paz Jolga, Alemón Próximamente en el mapatín En guerra, en guerra Mi gente de guerra El mombo de Jolga Y a mi gente de Salgarrizo Que tuvimos en torre de control Muchísima gente a casa llena Julián Próximo El mombo de Jolga Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y la gloria es de Dios ¡Bra!